Gracias mi gente Quiero presentar ahora a otro maravilloso artista Que esto está repleto de grandes músicos Pero sobre todo de gente Maravillosa La última vez que cantamos esta canción Fue en Berlín Y nunca me olvidaré Aprovecharé también para saludar a los clubes de fan Que vienen de Europa también Un besito muy fuerte Este niño es el típico niño Con quien te irías a tomarte una cervecilla Porque es espectacular Y como músico Incontables hits tiene Con todos vosotros, por favor ¡Álvaro Solé! ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? Muchas gracias Álvaro ¿Vienes como...? Tienes ganas de hacer esto La que has montado Increíble, esto es un espectáculo ¿Ves? ¿Ves? Yo lo dije Es que increíble Increíble tú, de verdad Muchas gracias por invitarme a tu casa Porque para mí es un honor, de verdad O sea, te lo digo con mi corazón Eres mi amigo, te quiero un montón Gracias por compartir música conmigo Estás petándolo esta noche En una noche inolvidable 20 años de David Bisbal Es que no me lo puedo ni creer Y además, Álvaro Ayer estaba Muchas gracias Ayer estaba lloviendo Y hoy viene Persiguiendo el sol Ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¿Vamos a perseguirlo un poco o qué? ¿Vamos o qué? Sí, dale ¡Vamos, pues vénganos, muchachos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Gira! ¡Y un brazo! ¡Eh! Álvaro, tuya Voy contra corriente al andar Pero no me puede cansar Levantando polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma Llorando las luces del alarma Llevo mi bandera A jugar Mi batalla acaba de empezar Soy caminante Camilla de jana Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Persiguiendolo Subo el río A contracorriente ¿Está indichado? Yo no me detiene Voy persiguiendo ¿Cómo dice David? ¡Oh! A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan Con triunfar Echando el miedo Pa' afuera Por todos los que buscan Su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo ¿Qué más da? Yo sigo a mí Y nadie me da igual Soñando fuerte Y además Mi batalla es la única Que hago Mi mente Camilla de jana Sigo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Sigo el río A contracorriente Nadie me detiene ¿Está indichado? ¡Vámonos! ¡Y vámonos! A contracorriente Ya que caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Ya que no me lloré en las manos Ellas me dirán por donde ir Ya Mediante Dejaré mi vuelta en cada paso ¿Cómo es? Ellas me enseñaron a vivir No, no No ¡Oh, no! ¡Vamos, Almería! Este es mi lugar Persiguiendo Este es mi lugar Persiguiendo Pensí que no, pensí que no, pensí que no